Y la agenda de trabajo que tenemos los venezolanos, la agenda para derrocar la tiranía, sigue estando en pie y en marcha, en la que nadie es ajeno, nadie está eximido, todos tenemos responsabilidades, cada quien en su rol, cada quien en su papel, pero con un solo objetivo, que es salir de Nicolás Maduro de la tragedia que nos tiene embargado a todos los venezolanos y por supuesto derrocar la tiranía. Y por supuesto que tenemos que decirlo a viva voz que hemos avanzado. No es una obra de magia el hecho de que 60 países del mundo reconozcan a la Asamblea Nacional y desconozcan la tiranía de Nicolás Maduro como gobierno. De modo que ese es un propósito que nos hemos establecido en el pasado y que lo hemos logrado y en donde todos hemos participado. Por supuesto participó la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, participaron los partidos políticos, pero también participaron los ciudadanos de a pie y participaron poniendo sus muertos, poniendo los torturados, poniendo los perseguidos, poniendo la diáspora, poniendo los exiliados, poniendo los reprimidos, poniendo el hambre, poniendo el sudor, poniendo el esfuerzo, poniendo las colas, evidenciando y visibilizando ante el mundo entero la tragedia que hoy tienen y tenemos todos los venezolanos. Aquellos que están dentro del país como aquellos que estamos fuera y desterrados del país. Y ese es ese solo elemento que nos une, nos anima a preparar una agenda de acción para continuar en la lucha. Y en eso todos los venezolanos volvemos a tener un rol cada uno de nosotros. El caso del ciudadano no puede ser otro que el de organizarse, el de constituirse y agremiarse en función de tantas necesidades y organizaciones civiles como sean necesarias. En materia de agua, en materia de luz, en materia de electricidad, en materia de transporte, en materia de seguridad, de comida, de medicina. Todos esos elementos de ambiente, todos esos elementos suman a la hora de poder derrocar a la tiranía. Que no nos encuentre desganados, que no nos encuentre desmovilizados y que no nos encuentre desentusiasmados. Por el contrario, esta es una tarea colectiva de todos los venezolanos. Y para eso es necesario incluso cumplir algunos roles y algunos propósitos. Los partidos políticos, la Asamblea Nacional, los aliados internacionales, el ciudadano de a pie, los venezolanos dentro del país, los venezolanos fuera del país. Tenemos roles distintos, tenemos roles diferentes, tenemos circunstancias distintas, pero propósitos y objetivos similares. Que no es otro que el de derrocar la tiranía de Nicolás Maduro y sus acólitos. Venezuela, que es un territorio ocupado, debe entonces programar su propia agenda de acción. Ya decíamos en el capítulo anterior que los ciudadanos tenían un rol, pues los partidos también tienen otro rol. El rol de los partidos es no prestarse a la plataforma electoral del régimen para intentar legitimarse. Y eso ha sido ya evidenciado y puesto en escena. En consecuencia, los partidos hemos trascendido a nuestros propios intereses para poner los intereses del país en función del objetivo superior, que no es otro que el de liberar a Venezuela. Y por supuesto, los partidos también que tienen vida activa dentro de la Asamblea Nacional deben darle continuidad parlamentaria a la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo constituido dentro de Venezuela y aceptado por el mundo libre y civilizado que hoy acoge a la Asamblea Nacional como el único poder legítimo en el país. Entonces no tenemos por qué desandar lo andado. Por el contrario, tenemos que profundizar y tenemos recursos jurídicos para hacerlo. Tenemos el artículo 333 de nuestra Constitución que reza y dice que ante la ruptura del hilo constitucional, cualquier ciudadano investido o no de autoridad debe hacer el esfuerzo por reponerlo. En consecuencia, mantener la continuidad administrativa y parlamentaria del gobierno interino de la Asamblea Nacional como poderes legítimos es un desafío claro y evidente al régimen y es decirle al mundo entero la lucha por la liberación de Venezuela sigue vigente y este sigue siendo el instrumento para liberar a nuestra nación de la tiranía. Una de las grandes tareas que tenemos, ya hemos hablado de las anteriores en los capítulos que precedieron a este, es el rol de la Asamblea Nacional para reponer el hilo constitucional en el marco del artículo 333 de la Constitución. El hilo constitucional tenemos que reponerlo en principio desafiando al régimen. Un desafío claro, obvio y evidente es continuar en la agenda parlamentaria y por supuesto darle vigencia hasta que se reponga el hilo constitucional. El segundo elemento que tiene que tener este instructivo jurídico es escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral ad hoc a propósito de las circunstancias específicas que vive hoy el país y estos tienen que ser rectores que puedan dar la cara no por los partidos sino por el país de manera que tienen que estar absolutamente libre de sospecha. El tercer elemento es que todos los ciudadanos que han sido inhabilitados por el régimen tienen que ser habilitados por la este instructivo de la Asamblea Nacional, el instrumento jurídico del que estamos haciendo mención. El cuarto elemento es darle justamente a todos los partidos venezolanos la legitimidad de origen para que se puedan presentar ante cualquier proceso electoral venidero para restituir la confianza justamente en la democracia como instrumento para la sobrevivencia de la república y para la resolución de sus actos. El quinto elemento tiene que ser también garantizar a todos los ciudadanos venezolanos que están fuera del país su derecho al voto universal, directo y secreto donde quiera que se encuentren y en las condiciones en las que se encuentran. De modo que esto también es un motivo y una y tiene que ser una herramienta para desafiar y ganarnos la confianza del mundo. Cualquier otro proceso electoral que se vaya a dar en Venezuela tiene que ser bajo la observancia y los veedores de carácter internacionales. Entre ellos la OEA, la ONU, la Unión Europea o cualquier organismo de este género. Desconocer la Asamblea Nacional Constituyente y todas sus herramientas e instrumentaciones. Desconocer al Tribunal Supremo de Justicia que ha logrado vulnerar la Constitución y reponer al Consejo, al Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio como el legítimo tribunal de la República. Esa está y forma parte de la agenda de acción de la Asamblea Nacional en el artículo 333 de nuestra Constitución. Es también hablar con nuestros aliados, es llegar a acuerdos con nuestros aliados internacionales. Es nombrar un comisionado presidencial a propósito de la seguridad, la defensa y la soberanía nacional. Si hay un comisionado para el arco minero y el ambiente y hay un comisionado para las relaciones exteriores, que es nuestro colega Julio Borges, con mucho más razón debe haber entonces un comisionado presidencial para la seguridad y la defensa nacional. Y dejémonos de rodeo, este no puede ser otro que un militar venezolano que goce de la confianza de las Fuerzas Armadas institucionales, aquellas que están apegadas a la Constitución. Y algunos dirán, bueno, Américo es ingenuo y piensa que todavía hay algo que se pueda rescatar de esas Fuerzas Armadas. Sí, creo que hay algo que se puede rescatar. De lo contrario, no hubiesen más de 200 oficiales presos y perseguidos y en el exilio por parte del régimen. De modo que a esa reserva moral de nuestros militares es a la que tenemos que también intentar representar con ese comisionado del que estamos haciendo mención. Y además para que pueda interactuar con los países aliados en función de construir la amenaza creíble, en función de construir la instrumentación del TIAR o de cualquier otra acción de fuerza que pueda ayudar a restablecer el hilo constitucional. Y eso está dentro del marco de la Constitución. Léanse el artículo 333 de la Constitución. El ciudadano de a pie, el que está en el barrio, tiene una manera de reponer el hilo constitucional. Y se lo cito en dos palabras. Desafiar al régimen desde el punto de vista vecinal es poder establecer, por ejemplo, una asociación de vecinos que está proscrita por el régimen para justamente reclamar los derechos de los ciudadanos. Eso puede hacerlo un ciudadano. En el centro de estudiante de universitario o de un liceo se puede hacer en función de reclamar y de garantizar la autonomía universitaria de nuestras universidades. El que tiene las armas se supone que es un militar visto el hilo constitucional tiene la legítima el legítimo derecho constitucional a rebelarse hasta reponer el hilo constitucional. De modo que todos estos elementos están sobre la mesa y nosotros estamos obligados a no desestimar ninguno de ellos. Queríamos destinárselo justamente también a otras cosas que están ocurriendo en el escenario de caracterización y que pueden ayudar a la causa venezolana. Una es la deportación de Alex Saad a los Estados Unidos. ¿Quién es Alex Saad? Ya todos los venezolanos lo saben y lo conocen. Es el arquitecto financiero más importante de la narcodictadura. Es el que está metido en la triangulación de droga, de gasolina, de oro, de diamante, de coltán, de minerales de sangre de todo tipo, de tráfico de comida, de medicinas que ha comprado el régimen, que las ha comprado dañadas y que las ha y las ha utilizado para enriquecer de manera impune a sus más allegados. Está metido en el inmenso negocio incluso de las viviendas que se hicieron de manera fraudulenta en Venezuela. Todo eso el arquitecto es Alex Saad. Hoy detenido en Cabo Verde, África, y debe ser trasladado a los Estados Unidos. Eso contribuiría mucho a la causa venezolana. Otra de las cosas que pudiera contribuir grandemente a romper el cerco comunicacional que tiene el régimen es abrir y dejar abierta la señal libre de DirecTV para que los venezolanos puedan justamente tener la posibilidad de informarse de manera veraz y de manera oportuna a través de distintos canales y por supuesto seguir sancionando a quienes hoy usurpan y expropian a los partidos políticos, no solamente al TCJ, sino a los que se robaron las siglas de Acción Democrática, de PJ, de COPEI y aquellos que quieren ser candidatos justamente alacrañados, bozaleados, nariciados por el régimen para intentar legitimarlos ante un proceso electoral. De modo que quien secuestró las elecciones, quien se niega a participar en un proceso electoral transparente, en un proceso electoral libre, democrático, visualizado ante propios y extraños, es el régimen. Y en consecuencia las sanciones están bien merecidas y bien articuladas. Y por supuesto hay una instancia que es el TIAR que debe ser aprobada en función de que se pueda garantizar que los venezolanos permitan salir del secuestro en el que ha sido involucrado a lo largo de los últimos 21 años por ser territorio ocupado por el terrorismo y por el narcotráfico. Gracias por ver el video.